cada vez android lo pone mas dificil para acceder a las carpetas data y obb tengo una aplicacion emulador de windows que para terminar de instalarla necesita pegar un archivo a la carpeta obb pero no me deja entrar ni a obb ni a data si es tu caso te recomiendo antes que pruebes con algunos exploradores como este que se llama files tambien esta explorer o z archiver que puedes tener suerte y funcionar pero en mi caso a la hora de la verdad cuando voy a pegar un archivo tampoco me deja no aparece en las carpetas data ni obb tengo android 13 en este mi 11 y eso es un problema porque cada vez es un poco mas complicado el acceso a estas carpetas asi que vamos a ver un metodo que yo lo llamaria metodo por fuerza bruta que funciona con todos los telefonos que he probado vamos a ver dos metodos sin usar un pc en ambos casos necesitaremos otro telefono que hara las veces de un pc no es necesario root y no importa la version de android que tengas para este primer metodo necesitaremos un adaptador otg y un cable de carga para el segundo metodo lo hare sin adaptador otg asi que si no tienes adaptador otg ve al segundo metodo bueno pues es muy sencillo conectamos el adaptador otg al telefono que nos va a ayudar a acceder a android data esto cargara el telefono de la izquierda asi que procura que ambos telefonos esten cargados y asi el proceso no se interrumpe por falta de bateria pulso en transferencia de archivos y ya tenemos acceso a todos los archivos del telefono de la izquierda desde el otro telefono simplemente selecciona el almacenamiento del otro telefono y copia la carpeta que necesites que en mi caso esta en la carpeta download del mi 11 y pegala donde te de la gana android data o android obb como es mi caso puedes acceder tambien a la carpeta android data aunque en mi caso no era necesario pasar archivos a android data simplemente lo hice para que lo veais una vez terminado ya funciona la aplicacion emulador que queria instalar en el caso que el telefono tenga una tarjeta microsd como este samsung a12 pues este debera aparecer aqui las dos unidades de almacenamiento elige la tarjeta microsd y pega renombra o elimina los archivos que necesites porque no tendras restricciones para hacer lo que quieras para el segundo metodo no vamos a necesitar cables ni adaptadores lo vamos a sustituir por la aplicacion buhiger que es una vieja conocida del canal ya he hecho muchos videos sobre esta aplicacion asi que la instalo en el telefono pc y la dejo asi abierta como veis en el telefono que no me deja acceder a las carpetas android data voy a habilitar las opciones de desarrollo en este xiaomi se activan pulsando 7 veces sobre la version de miui vamos atras y en ajustes adicionales tengo las opciones de desarrollo asi que entramos y vamos un poco hacia abajo y voy a activar la depuracion inalambrica para que funcione la depuracion inalambrica ambos telefonos tienen que estar en la misma red wifi sino no se ven no se van a conectar aqui aparece la red de wifi y en el telefono con buhiger vamos al simbolo del enchufe y pulsamos donde dice pair y emparejar con codigo qr y lo dejamos asi el codigo qr en pantalla en el otro telefono vamos a vincular dispositivos con codigo qr como no podia ser de otra forma y escaneamos el codigo qr en la parte superior en buhiger hay varios simbolos vamos al simbolo de la carpeta y la ruta de carpetas puede cambiar de un telefono a otro pero por regla general se llama storage almacenamiento en ingles emulado 0 y aqui tenemos todas las carpetas es cierto que este explorador de archivos es un poco bastante basico asi que yo lo que hago es descargar al telefono de la derecha el archivo que quiero pegar en data o en obb pulsando en la flecha asi que lo descargo por ejemplo en la carpeta download de este telefono pc luego voy en mi caso a android obb y con este boton de la esquina derecha creo la carpeta con el nombre que debe tener esa carpeta de la aplicacion que quiero instalar entro en esa carpeta y ya por ultimo copio el archivo que me descargue y lo pego en la carpeta que acabo de crear si quieres acceder a android data de la tarjeta microsd pues en mi caso este samsung a12 la ruta comienza en storage y aqui arriba aparece esta carpeta que realmente es la microsd y seguimos los mismos pasos que acabo de explicar cuando terminemos podemos desactivar el acceso de depuracion inalambrica y listo como vemos android lo pone mas dificil cada vez y ambos metodos son totalmente funcionales pero si tienes el adaptador otg recomiendo ese metodo que es mas facil de hecho es lo mismo que usar un pc solo que si no tienes un pc usas otro telefono nos vemos en el proximo video